es un placer saludarles les gustaría sacar mucho más provecho a los vídeos de nuestro canal los comentarios positivos que ustedes nos hacen y la favorabilidad del canal que hoy está por encima del 98% es indicador de que este canal vale la pena muchos de ustedes han aprendido bastante siguiendo cuidadosamente cada uno de nuestros vídeos sin embargo hay otras personas que me escriben pidiendo ayuda porque dicen no haber podido entender completo el contenido determinado vídeo ese es el propósito de este vídeo voy a enseñarles a dominar todos los temas que trata este canal cada vídeo tiene un propósito específico y todos ustedes tienen que llegar al dominio de todas y cada una de las enseñanzas que traen voy a abordar este corto vídeo en dos partes primero les daré el truco que tienen estos vídeos para que cumplan su misión luego les haré una síntesis de nuestro contenido y a manera de directorio les voy a facilitar la lista completa de nuestro material la que iré actualizando cada vez que les suba un nuevo vídeo empecemos cuál es el secreto para que estos vídeos nos permitan aprender lo que enseñan el secreto para maximizar los resultados está en un verbo en el verbo practicar hay que practicar cada ejercicio numerosas veces ese es el camino más corto para dominar cualquier cosa en la vida en la repetición está el aprendizaje saben por qué porque así funciona nuestro cerebro 2 hay otra palabra mágica escribir el que escribe aprende dos veces dice una famosa locución latina por eso cuando alguien me pregunta por dudas que le quedaron en el vídeo 003 escalas y armaduras siempre les hago la misma pregunta hiciste por escrito todo lo que te dije que hicieras por escrito generalmente me contestan que no y en queda con dudas sobre alguno de los temas que hemos tratado aquí casi siempre es porque se han saltado partes del vídeo o porque no han hecho por escrito lo que debe hacerse por escrito para su completa asimilación y 3 vean los vídeos completos hay personas que me piden que les ayude a entender de manera personalizada alguno de los vídeos porque no los han entendido bien cuando les pregunto sabiendo yo ya la respuesta si han visto el vídeo completo casi siempre en forma muy tímida me dicen me dieron sólo una parte claro mis amigos las personas que se quedan sin entender bien el tema que enseña un vídeo generalmente es porque han visto sólo una parte de ese vídeo y cuando necesitan poner en práctica lo que supuestamente asimilaron se dan cuenta de que en realidad no lo entendieron bien amigos insisto miren completos los vídeos practiquen con ellos escriban hagan todos los ejercicios propuestos si les pido que busquen una aplicación como por ejemplo el afinador digital cromático que está en google busquen la instalen la seguro que el resultado va a ser mejor si hacen todo lo que yo les propongo mi experiencia enseñando es de cerca de 5 décadas doy clases de música desde mis 13 años de edad sé muy bien porque es importante que hagan todo lo que yo les pido confíen en mí el material que les he subido y que les seguiré subiendo a este canal estará más a su alcance si hacen absolutamente todo lo que yo les recomiendo hacer si yo les pido que escriban es porque ahí está el secreto para llegar al dominio del tema en cuestión por terminar rápido un vídeo no dejen de escribir si es lo que el vídeo les propone 2 el contenido de este canal son muchos los mensajes que hemos recibido en donde nos piden que elaboremos material que en realidad ya existe en nuestro canal por ejemplo me gustaría saber para qué le sirve a uno saber escalas y armaduras resulta que eso está explicado con la costumbrada claridad que nos caracteriza en el vídeo número 0 10 para qué sirve saber escalas y armaduras lo ven completo de principio a fin y van a entender sin sombra de dudas para qué sirven estos conocimientos otra pregunta recurrente que ven hecho por lo menos 100 veces todo lo que enseñas en el canal se puede aplicar también a la guitarra cómo se hace para leer partitura para guitarra es difícil la respuesta que les doy es la siguiente mira completo el vídeo número 0 27 cómo leer partitura para guitarra ahí encuentras todas las respuestas a las preguntas que me has hecho vamos a terminar este vídeo con un listado de los 65 vídeos de nuestro canal hasta la publicación del vídeo número 65 vamos nombrándolos uno por uno y les voy poniendo la miniatura vídeo número 001 porque el ritmo de cuavina en la guitarra vídeo 002 patrón rítmico básico de la samba argentina vídeo 003 armaduras y escalas vídeo 004 armaduras y escalas vídeo corto de repaso este vídeo tuvo que ser reeditado por fallas de sonido y más adelante lo vamos a encontrar con esa falla corregida en el número 0 30 vídeo 005 mi generación papel para el bajo en tonalidad de re mayor vídeo número 006 decimogrado partitura para teclados vídeo 007 aprenda a manejar el cifrado vídeo 008 haga fácil acordes al piano vídeo 009 aprenda nuevos acordes en la guitarra vídeo número 010 para qué sirve saber escalas y armaduras vídeo número 0011 curso de intervalos para principiante vídeo número 012 aprenda a cambiar los acordes de las canciones fáciles y difíciles vídeo número 013 nuevo curso de lectura musical para principiantes vídeo número 014 aprenda a marcar el compás como lo hacen los músicos profesionales vídeo número 015 descubra cómo practicar el solfeo en la práctica diaria vídeo número 016 cómo cambiar las cuerdas a una guitarra y afinarlas por primera vez vídeo número 17 manos independientes velocidad precisión y buen sonido para el piano vídeo número 018 sostenidos bemoles y b cuadros que son como funcionan vídeo número 019 nuevo curso para identificar los compases de sus canciones favoritas vídeo número 020 concierto virtual de verano 2020 vídeo número 021 aprenda a sacar los acordes de las canciones vídeo número 1 de 3 vídeo 022 cómo sacar los acordes de las canciones vídeo número 2 de 3 vídeo número 23 concierto virtual de navidad 2020 vídeo número 024 aprenda a solfear en la escala de do mayor vídeo 025 cómo aprender a sacar los acordes de tus canciones favoritas descubre el secreto vídeo número 3 de 3 vídeo 026 solfeo cantado con las notas de la escala de re mayor vídeo número 027 aprenda a leer partitura para guitarra vídeo número 28 método de solfeo hablado para principiantes vídeo número 029 solfeo en clave de fa desde cero vídeo número 030 armaduras y escalas vídeo corto de repaso es el mismo vídeo 004 con el sonido mejorado vídeo 031 secreto revelado de los grandes pianistas no se lo pueden perder vídeo número 032 concierto virtual de verano 2021 vídeo número 033 ritmos básicos en la batería es fácil y divertido y no se necesita tener batería en casa para comenzar vídeo número 034 aprenda a tocar noche de paz con un nivel superior de elaboración como un profesional vídeo número 035 aprenda a tocar dos grandes canciones de navidad que casi nadie toca por ser muy difíciles entre comillas vídeo número 036 concierto virtual de navidad 2021 vídeo número 037 de música ligera vídeo número 038 noche de paz vídeo número 039 my sweet lord vídeo número 040 mí vídeo número 041 arre borriquita vídeo número 042 let it be vídeo número 043 all i want for christmas is you vídeo número 44 método de órgano electrónico nivel 1 introducción y lecciones 0 y 1 vídeo número 045 método de órgano electrónico nivel 1 lecciones 2 y 3 vídeo número 047 vídeo número 047 dos oruguitas vídeo número 048 amor pasajero vídeo número 049 the sound of silence vídeo número 050 solfeo para todos principiantes y avanzados vídeo número 051 vídeo número 051 diviértase con esta práctica de solfeo reconociendo las canciones que trae cada ejercicio vídeo número 052 solfeo paso a paso para principiantes y avanzados vídeo número 053 solfeo para principiantes desde cero vídeo número 054 solfeo rítmico a dos planos vídeo número 1 vídeo número 055 solfeo rítmico a dos planos vídeo número 2 vídeo número 056 guía práctica para evitar cometer errores al comprar una guitarra es muy común elegir mal vídeo número 057 aprenda a hacer el tresillo de negra vídeo número 058 solfeo rítmico progresivo número 1 vídeo 059 solfeo rítmico progresivo número 2 tresillos y fusas vídeo número 060 solfeo rítmico progresivo el desafío máximo vídeo número 061 dictado rítmico elija la respuesta correcta entre tres opciones vídeo número 062 trivia musical ponga a prueba sus conocimientos vídeo número 063 aprenda a afinar su voz en 35 minutos vídeo número 064 aprenda a reconocer 10 tipos de acordes con su oído entrenado vídeo número 065 aprenda a sacar el máximo provecho del contenido de este canal eso es todo amigos suscriptores estoy en la preparación de nuestro siguiente vídeo nos vemos muy pronto vídeo